Es tiempo de trasladarnos queridos amigos hasta la provincia de la Recaja del departamento de La Paz, hasta el municipio de Sorata, donde en esta oportunidad se recibe la visita del gobernador del departamento de La Paz con el compromiso de la construcción del nuevo camino asfaltado hasta el sector de Aini. Nos trasladamos hasta el municipio de Sorata para acompañar a su máxima autoridad municipal al recibimiento del gobernador del departamento de La Paz. Para firmar el compromiso de construcción del camino asfaltado en el sector de Aini, que comprende cinco fases en su ejecución, pensando por sobre todo en el crecimiento y desarrollo de este sector de nuestro país. Queremos que este proyecto añorado se incluya en el POA 2022, hermano gobernador, y queremos ser testigos todos nosotros, hermano gobernador, porque ya tenemos toda la documentación. Solo faltaría solo la firma de convenio, y aquí queremos que hagamos un compromiso y nos pueda ayudar. Hermanos y hermanos y hermanos, desde aquí para adelante, caminaremos en unidad como ahora, hermanos, juntos, todos aquí unidos, los cantones que hemos ido mencionando, Laripata, Aini, Ancoma, Lijuata y los 11 cantones que conforman el municipio de Sorata, trabajaremos, caminaremos en unidad y vamos a lograr varios proyectos para nuestro municipio de Sorata. En ese entendido, hermano gobernador, agradecer por su presencia, le damos la bienvenida a esta oportunidad, que no sea ni la primera ni la última. Primero vamos a hacer la ampliación, hermanos, y posteriormente vamos a asfaltar lo que ustedes querían, y eso lo vamos a lograr, hermanos. Hay cinco fases, ya los ha explicado el hermano hace rato, vamos a empezar por la primera fase, vamos a hacer un documento para firmar el convenio, ¿no?, para que se haga la realidad ya. Una vez que ya hemos firmado ese convenio, ya está hecho todo, hermanos. Yo solamente voy a presentar al POA y para ya que se ejecute el próximo 2022, hermanos. Y eso lo vamos a tratar, analizar y meter en ese POA, hermanos. Y también, hermanos, yo no los voy a dejar abandonados, vamos a seguir conversando, conversando con el alcalde, qué necesidades también ustedes requieren, porque ustedes son las personas que aportan, las regalías, y ningún gobernador los ha tenido en cuenta, pero ese gobernador lo va a tener en cuenta, queremos trabajar al lado de ustedes, todas las necesidades que ustedes tengan. Un gran saludo a mis hermanos de los Once Cantones, el pueblo de Sorata. Sí, hemos tenido varias actividades estos días. Hemos empezado, primeramente, con la llegada del gobernador, aquí al municipio de Sorata, donde se comprometió, tenemos un compromiso, de que él va a realizar el camino asfaltado de Sorata, Yanni Ancoma. Es un proyecto añorado de antes, de años, de años, ¿no? Y ahora queremos hacer lo posible, y él dijo que quiere trabajar. Entonces, estamos muy alegres por la forma que se ha expresado, de olvidar el color político, todo eso. Entonces, nosotros desde la alcaldía vamos a siempre tratar de hacer llegar obras macros para nuestro municipio de Sorata. El camino siempre es un progreso y desarrollo, y genera recursos económicos, ¿no? Y automáticamente, pues, aquí al pueblo de Sorata, municipio de Sorata, pues, va a haber ingresos económicos por ese camino asfaltado, que va a unir a Cantón, El Ijuata, lo que es el Trópico, Chusi, Lambramani, ¿no? Con Tipuani, Guanay, Caranabi, ¿no? Por ese lado, digamos, este camino va a ir saliendo. Y estamos empezando inicialmente con este camino de asfaltado de Sorata a Ancoma y Yanis. Tiene cinco tramos, hermano Alejandro. Primer tramo de Sorata a Laripata, el segundo de Laripata, del Pacuni, de Pacuni a Chucho, de Chucho hasta Yanis. Y el otro, el último tramo que sería de Chucho a Ancoma, ¿no? Así, hermano, estamos proyectando de que se realice este macro proyecto que ha sido añorado de años de los tres cantones. Cantón Laripata, Cantón Ancoma, Cantón Ianni, Cantón Lijuata, cuatro cantones, hermano Alejandro. Este camino automáticamente, pues, va a generar recursos económicos. Y pensando en ellos, en los hermanos de las diferentes comunidades, de esos cuatro cantones que hemos ido mencionando, va a haber, pues, un desarrollo. ¡Suscríbete al canal!